Amalia es una novela escrita por mármol en Uruguay, prácticamente en condiciones de exilio, en un momento muy particular de la historia argentina, donde se plantea un programa ya de por sí imposible, que es construir un folletín romántico con una carga histórica política del momento, que sea además una novela de denuncia y que también se pueda nutrir de los últimos sucesos. La novela parte de un intento de fuga frustrado al Uruguay, son unos unitarios que quieren embarcar para exiliarse a Montevideo, se refugian en la casa de una viuda, la viuda es Amalia, que vive sola, es una viuda tucumana de gran riqueza, que está tan sola y pobre allí, y ahí se refugian los dos amigos, Eduardo y Daniel, que constituyen el centro de la novela. Uno de ellos está herido, mientras el que está herido se queda a los cuidados de Amalia, el otro trata de ir tejiendo y destejiendo la red de intrigas de la Buenos Aires Rosista, y todo termina trágicamente. En Amalia Rosas es el que sabe todo y al mismo tiempo controla todos los hilos y sin embargo aún así es posible generar cierto escape. De todos modos es una figura demoníaca, es también cruel, despiadado, uno podría pensar casi en un Drácula. Controla con la mirada, sabe qué decir, sabe cómo accionar, sabe cómo hacer que los demás reaccionen, es calculador, es frío, es pragmático, es inteligente, es el más inteligente probablemente de la novela, es mucho más inteligente de los protagonistas a pesar de Mármol. Amalia originalmente se publica como folletín, esto quiere decir en entregas seriadas que se pueden conseguir en la prensa y de hecho queda inconcluso, la novela queda inconclusa porque Rosas cae. Mármol publica entonces una primera edición compilando y escribiendo el final en Montevideo, por demanda de todos aquellos que querían saber cómo terminaba la novela. Tiempo después publica otra edición donde, bueno, ya que Rosas ha perdido, ya que ha sido vencido, que está en el exilio, borra varias de las historias políticas del momento, decide bajar algunos decibeles, decide salvar sobre todo algunos personajes, no fustigar tanto a personajes que fustigaba en ese momento concreto y redimirlos un poco para la historia. El lector que hoy se acerca a Amalia, bueno, encuentra un libro raro, un libro de los que ya no se escriben, extenso, fatigoso por momentos, con momentos de inusitada acción, es una de las novelas argentinas que tiene las mejores escenas de acción y también la intriga es muy efectiva, a pesar de que por momentos uno quiere acotar a sus románticos personajes que dicen sus románticas cosas muy extensas, la novela verdaderamente se vuelve fascinante por la tensión de la intriga, por el avance de lo político y desde luego a quienes les interesa la historia van a encontrar un archivo muy potente que está muy bien documentado, incluso en su carácter apócrifo, es muy interesante respecto de la mirada de Rosas en aquel momento y respecto de cómo se pensaba la política argentina, no sólo de Rosas, sino la política argentina que iba a venir y que mármol ya huele en los años siguientes. ¡Gracias!